¡Suscríbete al canal! Hacia allá es donde te vas, como el Velas Vallarta, el famoso Lucas, que todos conocemos en Puerto Vallarta. Ahí está, al primitivo, esta esculturita de paseo de la marina que también es muy reconocida. Ahí está la Peugeot, la Chevrolet, la casa de George, que más es Guadalajara. Hacia allá, no más de tres minutos está el aeropuerto. Y les voy a mostrar un departamento, mejor dicho, tres departamentos en planta baja nuevos, que están a media cuadra hacia esa dirección. Y aquí tenemos la ubicación del departamento en Puerto Vallarta, en Mangle Living Home. Una de las torres que está en Villa de las Flores, junto al Aeropuerto Internacional de Vallarta. Y a unos minutos de la playa, 10, 15 minutos a lo mucho. Está justamente en esta zona, en Calle Industrias. Y si nos vamos a visitar en satélite, aquí podemos ver que está actualizado. No obstante, en vista en Street View, no está actualizada la zona, ¿ok? Recuerden que a veces Google Maps tarda un poquito en actualizarse, ¿de acuerdo? Aún así, aquí tenemos la ubicación. Aeropuerto Internacional, 10, 15 minutos para llegar a la playa, sin problema. Y no olviden que en la descripción siempre les dejamos la ubicación, para que ustedes den una vuelta, chequen dónde está y si les conviene. Ahora sí que la zona a un lado de Avenida Francisco Medina, junto con Industrias, todo hasta el fondo. Y aquí es donde estaría la torre, o el departamento, mejor dicho, de Mangle Living Home. Sin nada más que decir, volvemos al video. A ver, disculpen el ruido del aire acondicionado. Bueno, ya está el cruce de Marina con Francisco Medina. Y aquí nos vamos. Pasamos la avenida. Disculpen, pero es que arranqué de un coche estándar. Y aquí está el ruido. Entras por esta calle. Me gusta que se todavía eran las calles empedraditas de Vallarta. Ahora como de un sentido como más de mallarta romántico, ¿no? A ver. Y... Aquí adelante Llegamos a Mangle Living. Seguridad 24 horas. Está la caseta de seguridad. Estos son los departamentos en Mangle Living. Tenemos tres en planta baja, más el penthouse. Ahorita les voy a mostrar el penthouse. ¿Qué tal, lords? Este es el interior de Mangle Living. O sea, ahí es donde empezamos a grabar desde afuera. Esa es la caseta de seguridad. Tienes todos estos cajones de estacionamiento. Todo el desarrollo es totalmente nuevo. Voy a dar una vueltita como para que vean los alrededores. Entonces, esta es la sala como de espera o recibidor que tiene Mangle Living. Entonces, si tienes invitados o algo, pues ahí te pueden esperar en lo que bajas. O este... ¿Cómo se llama? O ahí te esperan en lo que se van a algún otro lado o algo por el estilo, ¿no? Tienes acá la selvita a un lado, que eso a mí se me hace padre, que tengas vista como de verde. Esta es la parte de atrás de los departamentos. Y todo esto también es estacionamientos. Entonces, para mí es importante mostrarles sobre todo lo de los estacionamientos para que vean que no le van a batallar con eso, porque luego de repente tienes que dejar los coches estacionados afuera y pues es una batalladera, ¿no? Me voy a disculpen la luz, pero ya es algo tarde. Pero bueno, es lo de menos. Y por aquí, ingresas aquí, hay gente generalmente de recepción o de mantenimiento. Tienes la alberquita, a todo dar. Está templada. ¡Ah, qué rico! O sea, puedes entrar ahorita y está calientita la alberca. Está a una buena temperatura. Y el edificio todo tiene elevador, pero pues como los que ven no están en planta baja, pues no lo vas a necesitar. ¿Se acuerdan cuando les dije que no iban a tener que utilizar el elevador? Pues mentí. Mangly Living tiene esta terracita a todo dar. Con este jacuzzi. ¡Ay! ¡Ah, qué locura! Y les encargo una vista. Sí, lo increíble es que tienes esta vista. O sea, literal, vieron cómo crucé solamente la avenida de la marina. Estamos en medio de la selva, pero a media cuadra de la marina. Bueno, para ser más exactos, a una cuadra. Tienes aquí también a soleaderos. ¿Cómo se llama el jacuzzi? Es como un espejo de agua. Ahí para echar los drinks. Esa barrita para cocinar, la tele para ver el food. O el beige, o el americano, o la novela. Baños hombres y mujeres. El gimnasito. Chiquito, pero te saca de un apuro. Pues bueno. Aquí está y ahora vamos a ver el penthouse. Salimos del elevador. Y aquí está el penthouse. También con su cerradura electrónica. Está completamente amueblado y equipado. De hecho, vean, ni siquiera se ha puesto en microondas. El refri está completamente nuevo. Vamos a ver si hay luz. Parece que no hay luz. Tienes esta recámara. Aquí. Ahí les encarga una vista. Puede salir por aquí. Cambia muchísimo el clima cuando le abre. Está súper rico. Las maravillas del penthouse. Tienes estas dos camas matrimoniales. La barra de la cocina es de un granito blanco. Está forrada también por ahí. Tiene mucho espacio para guardar. Aquí en la cocina. Y acá. Todo esto. Es closet. Entonces. Acá tiene mucho espacio. Este. No. Este. Este sí es fijo. Las botellas. Tienen mucho espacio para guardar aquí. Este también es fijo. Sí. Acá tiene más espacio para guardar. Este va a ser más bien el de servicio. Sí. Igual que en todos los depas. Es un poquito más grande. Aquí está otra recámara secundaria. que tiene su closet de este lado. La vista de acá es más citadina. La verdad es que la bonita es la de ese lado. También la de allá. También la de allá. También está padre. Sala. Comedor. Ya la cocina también está totalmente equipada. Aire acondicionado. Ventiladores. Les encarga una pantallita. La de cámara principal se divide con estas puertas de que está el templado. Y esta puertita de madera. Que se desliza. Tiene todo esto de closet. Su mueblecito. Sus cortinas para tener privacidad. Aire acondicionado. Ventilador. Estas dos camas. El baño completo. Completamente nuevo todo. Y con suelo. Cristal templado. Aquí creo que no se puede poner la luz. Me parece que ahorita no tiene el sol de para si no. Yo creo que le voy a usar las pastillas. Pero bueno. Es lo de menos. Creo que se aprecia bastante bien. Sin necesidad de la luz. Este es el penthouse. Señoras y señores. Ya saben. Cualquiera de los cuatro departamentos que tenemos aquí. En Mangley Living. Echenos una llamada. Un mensajito. Los teléfonos que están viendo en pantalla. Mándenos un mensajito también en la red social. Donde estén viendo este video. Cualquier cosa ya saben que estamos a sus órdenes. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!